¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inmás Noticias. En este martes 22 de octubre de 2024 vienen de disfrutar de la tertulia ciudadana moderada por Julián Gamacho, que ya saben que trató sobre los temas del centro de acogida de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, esa posibilidad y también la problemática y la polémica entre los países de México y España. La pueden ver íntegramente, repetidamente, en el canal de YouTube de Inmás Televisión. Por cierto, Inmás Televisión, que el próximo 15 de noviembre estará de celebración en el Teatro Quijano de Ciudad Real Capital y ustedes podrán recoger en breves días sus invitaciones para esa gala en todas las asociaciones de vecinos de la capital de la provincia. Esto es Inmás Noticias, titulares, y comenzamos. El Partido Popular pide el rechazo unánime de los 102 municipios de Ciudad Real al centro de migrantes. Convocatoria de subvención del INPECE para el fomento del trabajo autónomo. Presentación del proyecto de ley de presupuestos generales de Castilla-La Mancha 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya lo anunció el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, aquí en Inmás Televisión en la mañana de este lunes, que mantendría por la tarde una reunión con los alcaldes y portavoces del partido de toda la provincia de Ciudad Real. El motivo, el rechazo unánime de todo el partido y que va a ser oposición a que el aeropuerto de Ciudad Real acoja un centro de acogida de inmigrantes. El Partido Popular se pone al frente de liderar la oposición más frontal y expresa su rechazo más absoluto al proyecto del gobierno central de poner un centro de acogida de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. El Partido Popular se pone al frente de liderar la oposición más frontal y expresa su rechazo más absoluto al proyecto del gobierno central de poner un centro de acogida de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. Que de manera inmediata, en los 102 ayuntamientos de la provincia, por supuesto incluido el de la capital, y también en la Diputación Provincial de Ciudad Real, vamos a registrar a lo largo de esta semana una moción para que el consistorio, para que el ayuntamiento en pleno, rechace el asentamiento de inmigrantes ilegales. Y también les adelanto que vamos a visitar desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha y desde el Partido Popular de Ciudad Real de manera conjunta los municipios colindantes a la instalación del aeropuerto para escuchar a sus vecinos, para recoger sus preocupaciones, para hacerlas nuestras y para trasladarlas a las instituciones. Y es que el Partido Popular está más perplejo aún ante la falta de información y la absoluta falta de contundencia por parte del gobierno regional. Esta semana seguimos todavía perplejos ante la falta de información, ante la falta de concreción, ante la falta de respuesta y lo que es más alarmante también, ante la absoluta falta de contundencia por parte de un gobierno regional de Emiliano García Pagé, que tan solo lo hemos escuchado en el debate del Estado de la Región, decir una cosa para desdecirse y acabar diciendo otra. Y lo que recibimos del gobierno del Partido Socialista, lo que recibimos del PSOE, es situarnos en el centro mediático a nivel nacional e internacional con un campamento de hacinamiento de inmigrantes sin absolutamente ninguna garantía de la adecuada prestación de servicios para estas personas, sin la adecuada garantía de que puedan vivir en las condiciones dignas que se merece o que mereciera una instalación o cualquier tipo de acogimiento o integración de inmigrantes. Pero que en todo caso lo primero que necesitamos es explicaciones y en segundo lugar trasladarles que desde el Partido Popular de Ciudad Real y desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha nos vamos a poner al frente de la oposición para que se instale este tipo de asentamiento en la provincia de Ciudad Real y concretamente en el aeropuerto de Ciudad Real. Como viene sucediendo día tras día, desde que se conociera la noticia, el alcalde de la capital mostró su completa oposición a que el aeropuerto de Ciudad Real se convierta en un lugar donde se reciba a inmigrantes como auténticas mercancías. Estos inmigrantes iban a ir a la terminal de carga del aeropuerto de Ciudad Real, a la terminal de carga de mercancías del aeropuerto de Ciudad Real. Una nave, una nave sin acondicionamiento mínimo donde sin duda se atacan, se vulneran principios básicos de la atención de cualquier ser humano y que de la noche a la mañana nos encontramos que se quería instalar por parte del gobierno socialista en este país. Fíjense si este aeropuerto merecía durante estos años haber recibido algún apoyo, alguna inversión, algún proyecto que lo dinamizara y lo sacase de la situación que es la que tenemos. Pero resulta que a lo que se le ocurre al Partido Socialista es montar aquí un auténtico campo de concentración para inmigrantes ilegales sin explicarlo de forma oculta en unos contratos confidenciales que nadie nos cuenta en un aeropuerto sin duda que es privado y que llama la atención que se decidiese como lugar para llevar a inmigrantes ilegales en vez de hacerlo a una instalación pública. Por todo ello, a lo largo de esta semana se presentarán en los 102 pueblos de la provincia mociones de rechazo a este proyecto. Continuamos con la rueda de prensa del presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, que se preguntó de qué sirven todas las sentencias favorables al gobierno de Castilla-La Mancha y a Castilla-La Mancha en torno al trasvase Tajo Segura, porque el gobierno nacional sigue permitiendo trasvases al Levante. ¿De qué está sirviendo la judicialización de los trasvases? Si cada mes se llevan el agua de esta provincia y de esta región, en lugar de venir el agua de Guadalajara a la provincia de Ciudad Real para que riguen los regantes de Ciudad Real, el agua sale de Castilla-La Mancha sin un mapa de necesidades hídricas, sin un mapa de uso del agua en Castilla-La Mancha, pero con un proceso de judicialización del trasvase. ¿Alguna judicialización del trasvase ha parado el trasvase? Ni una sola sentencia ha parado el trasvase. Cada mes se sigue entrapasando el agua. Demos importancia a la política y dejemos a un lado la vía judicial a la que acudiremos y no queda más remedio, pero yo creo que la vía política es la que tiene que actuar para poder pararlo, para poder evitar el problema. Les informamos ahora de la actualidad de Ciudad Real Capital porque en las mañanas de este martes, a primera hora de la mañana, comparecieron en ruedas de prensa la concejal del INPEF de Promoción Económica, Yolanda Torres, y el presidente de Castilla-La Mancha, de ATA, Miguel Rivero, para un nuevo fomento de trabajo de autónomos en Ciudad Real Capital. Los autónomos de Ciudad Real que se dieron de alta en el RETA con la tarifa plana entre el 4 de mayo de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, se van a poder beneficiar de la convocatoria presentada por el INPEF para tener un cupón cero y no tener que pagar la cuota de su primer año como autónomos. Los primeros costes o el primer año de implantación de la actividad siempre suele ser el más duro. Es el más duro porque tienes pocos ingresos, porque los costes estructurales y los costes fijos que tienes que soportar suelen ser elevados y de esta manera lo que hacemos es dar una pequeña ayuda, un empujón. El objetivo de esta convocatoria que cuenta con una partida presupuestaria de 51.750 euros es dar un empujón a aquellos que quieran emprender una actividad empresarial o profesional. Esperamos que con esto le estemos dando un pequeño empujón y una ayuda a aquellos nuevos autónomos que se hayan decidido a realizar esta iniciativa o esta nueva actividad y impulsar precisamente las iniciativas que existan de emprendimiento por parte de los ciudadanos. Una medida que los autónomos han pedido durante muchos años. Esta medida de la cuota cero es algo que desde la Asociación Intersectorial de Autónomos de EFECIR y desde ATA venimos pidiendo y venimos reclamando desde hace tiempo, sobre todo a la Junta de Comunidades. Y digo a la Junta de Comunidades porque en otras regiones, limítrofe es a la nuestra, esta medida quien la ha tomado son las juntas de comunidades. En la etapa de mítines electorales el presidente Page ya anunció la medida, él la tituló Tarifa Plana Plus. En su toma de posesión la volvió a indicar y hace unos días en el debate de la región volvió a indicarnos que en el 2025 tomaría la iniciativa de crear la Tarifa Plana Plus. Es la primera vez que el Ayuntamiento de Ciudad Real bonifica la cuota del autónomo y, además, el primer consistorio de la región. Es el único o el primer y único ayuntamiento que ayuda de esta forma a los autónomos y que aunque en el monto son los 960 euros, que son los 80 euros por los 12 meses de un año, en teoría parece que no es tanto, psicológicamente sí que para aquella persona joven que toma un relevo generacional o aquella persona mayor que se ha quedado fuera del mercado laboral y que quiere autoemplearse, pues sí que tiene garantizado y tiene su mente liberada para en esos inicios, como bien decía Yolanda, no tenga que preocuparse nada más que de trabajar. Los autónomos que pueden solicitar la subvención deberán hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Real hasta el 31 de octubre de 2024 y podrán percibir un importe máximo de 260 euros. Y este lunes les informamos también aquí en IMAX Televisión, en IMAX Noticias, de ese plan de empleo que se encarga del mantenimiento de los silos de la capital de la provincia. En esta ocasión, el alcalde de Ciudad Real Capital, Francisco Cañizares, visitó el plan de empleo que sirve para el mantenimiento del convento de las Terreras, de la capital de la provincia. Un convento que tiene varias zonas muy deterioradas, sobre todo en la primera planta. El Ayuntamiento puso en marcha hace unos meses un plan de empleo con una decena de trabajadores que han limpiado las salas y han estudiado las actuaciones que se pueden llevar a cabo para su arreglo. Las primeras actuaciones que hay que hacer son sobre la cubierta de la zona de la iglesia y de la zona del coro. Si no preservamos la zona de las cubiertas, como es normal, pues todo se deteriorará muchísimo más y el patrimonio que tenemos dentro del convento de las Terreras se podría perder. Entonces, las primeras acciones que se han hecho han sido esas. También se ha estado limpiando toda la zona de los patios que tenían las monjas. El siguiente paso será llevar a cabo las obras de mejora y adecuación el año que viene, con un presupuesto de aproximadamente un millón de euros. La intención del equipo de gobierno es ir abriendo por zonas el convento. Principalmente los usos donde se van a emplear en un principio van a ser en este patio en el que estamos actualmente y queremos también rehabilitar lo antes posible la zona del coro para darle uso, aparte también de la zona de la iglesia. El convento de las Terreras se destinará fundamentalmente a actividades relacionadas con el turismo, así como a conciertos eclesiásticos. Vamos con información de Puerto Llano porque ya saben que el consejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, estuvo este lunes en Puerto Llano inaugurando los nuevos carriles bici. Allí a preguntas de los medios de comunicación anunció que en el próximo mes de noviembre habrá noticias nuevas relativas al Paseo del Bosque. Sí, una vez que ya hemos recibido el acta de paralización, ya hemos tramitado y hemos llegado a un acuerdo con la empresa y por lo tanto para a lo largo del mes de noviembre habremos ya concluido cualquier tipo de relación contractual con esa empresa, lo cual permitiría al ayuntamiento ya poder tomar las decisiones que considera oportunas a partir de ese momento, en lo que como verán ustedes es un objetivo común para todos el ser parte de la solución. Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, estuvo a lo largo de todo el día de este lunes en la provincia de Albacete visitando diversos municipios e inauguraciones. Por ejemplo, que el presidente de Castilla-La Mancha inauguró el nuevo centro de mayores del municipio de Férez, espacio que cuenta con una inversión del Ejecutivo Regional de casi 40.000 euros y con las que se abordó una reforma integral del edificio que lo alberga. La instalación pasa así a formar parte de la red de centros regional. Hemos utilizado los fondos europeos, hemos utilizado esos 5,3 millones de euros que hemos invertido en más de 28 recursos por toda la región, en el caso de la provincia de Albacete, además de este centro de Férez, se van a abrir otros 5 nuevos centros más y una vivienda de mayores en el municipio de Nérpi, que va a suponer una inversión de un millón de euros. Y aquí, al final, el coste total de esta obra ha supuesto unos 60.000 euros, de los cuales el gobierno regional ha aportado cerca de 40.000 euros para acometer la misma. Y como decía, pues bueno, pues en esto es en lo que están las políticas de mayores, las políticas del presidente Emiliano García Page para potenciar que todos estos recursos, todas estas actividades, pues cada vez lleguen a más y más municipios y que sean más las personas que puedan beneficiarse de las mismas. Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ya anunció la pasada semana que este Consejo de Gobierno, la reunión del Consejo de Gobierno de esta semana, aprobaría el proyecto de ley de los presupuestos generales de Castilla-La Mancha 2025. Pues bien, este martes, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, entregó ese proyecto de ley al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, e informó de las características de estos presupuestos 2025 en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida. Los presupuestos de Castilla-La Mancha ascenderán a 12.716 millones de euros, un 1,9%, y 242,9 millones de euros más respecto a 2024. El presupuesto para el próximo año ascendería a 12.716 millones, lo que supone una variación respecto al ejercicio anterior del 1,9%. En términos absolutos estaríamos hablando de 242 millones adicionales respecto a lo que gestionamos en el presupuesto anterior. Pero es verdad que hay dos factores que caracterizan especialmente el presupuesto del 2025. El primero de ellos es el que el proyecto recoge una bajada sustancial en los ingresos procedentes del mecanismo de recuperación o del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, de los fondos europeos de recuperación y resiliencia. Durante su intervención, Ruiz Molina también manifestó que estos presupuestos, al igual que se ha hecho con los anteriores, están pensados para promover el desarrollo económico y social de la región. Lo que promovemos o lo que pretendemos con el presupuesto 2025, de la misma manera que lo hemos hecho en los presupuestos de los ejercicios anteriores, es promover el desarrollo económico y el desarrollo social de la región mediante una redistribución de la riqueza lo más justa posible. Igualmente detalló que en 2025 se destinará al gasto social, un 72%. En 2025 estamos destinando el 72% del gasto no financiero, excluyendo también los recursos procedentes del fondo de recuperación y resiliencia. De tal manera que siete números redondos de cada 10 euros los vamos a destinar a aumentar los profesionales, fundamentalmente sanitarios y docentes, a invertir en equipamiento e infraestructuras y a avanzar en la innovación y en la digitalización de nuestros servicios públicos. Para finalizar, el consejero remarcó que los presupuestos de 2025 se diseñaron para hacer compatible la congelación de la presión fiscal con los objetivos marcados para los próximos años, como son favorecer el desarrollo económico de nuestra región y mejorar la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Haciendo partícipes a todos de la riqueza que entre todos somos capaces de generar. Por lo tanto, y para finalizar, decir que este presupuesto mantiene el principal hilo conductor de la gestión de este gobierno y en concreto de su presidente, García Pagé, que no es otro que crecer para compartir. Antes de continuar con la información, aquí en IMAX Noticias, le recordamos cuál es nuestra pregunta de la semana. ¿Está usted a favor o en contra de que el aeropuerto de Ciudad Real se convierta en un lugar para inmigrantes? Respondan a los periodistas de IMAX Televisión que estarán recorriendo la provincia de Ciudad Real durante todos estos días. Continuamos en IMAX Noticias. En este martes 22 de octubre de 2024, ya saben que llevamos algunas semanas de la nueva temporada del programa Cuéntame, dirigido y presentado por Julián Camacho. En esta ocasión visitó las instalaciones de IMAX Televisión Tomás Nevado. Pues bueno, me ha salido bien, gracias a Julián, que es un gran profesional. Y a mí no es una cosa que, yo qué sé, que no me guste, pero bueno, ha salido bien y ya lo veremos luego. Homenajeado los últimos meses tanto en Almodóvar del Campo como en Puerto Llano, Tomás cree que hay personas que merecen más esos reconocimientos. Yo qué sé, me da un poco igual, no más agradecido, pero que yo tampoco soy... Hay, yo qué sé, mil personas que son cientos de personas en Puerto Llano, en Almodóvar, más importantes que yo, yo qué sé, que a lo mejor no se les reconoce. Cualquier persona médico, por ejemplo, yo soy una persona normal y corriente, que por circunstancias este año en Almodóvar me hicieron un reconocimiento y punto. Además de su vida como corredor, Tomás Nevado es también el entrenador de porteros del Calvo Sotelo de Puerto Llano. Tiene mucho de psicología, hay que tener, ¿por qué? Porque en un partido un portero hace cinco paradones que salvan el resultado y como te metan o nos metan un gol, pues la gente no se acuerda de los cinco paradones, se acuerda del gol que te han metido. Entonces, eso es fundamental. De hecho, todos los años pasaba, antes más, los años de Iker Casillas, era muy normal que empezaban las pretemporadas en julio, agosto, 20 muchachos que querían, niños que querían ser porteros. Y según iban avanzando, lo iban dejando, lo iban dejando. ¿Por qué? Porque los niños y los padres son crueles. Entonces, ¿qué pasa? El niño le metían un gol y la culpa la tenía siempre el portero. Y cuando decía, ya no quiero jugar más de portero, iba la semana siguiente, jugaba de jugador, veía que nadie se metía con ellos, que nadie... Entonces, ¿qué quedaban al final de 20 o 25 que empezaban? Pues dos o tres o cuatro, los que mentalmente tenían más fuerza. Saber el rol que tiene cada uno, no difícil, lo asumen, pero claro, todos... Es complicado, el portero que no juega es muy complicado, porque está un día y otro día, y una semana y otra semana machacándose, y machacándose, y machacándose. Y que no tenga minutos, eso es durísimo. Entonces, yo hay veces que a los entrenadores... El resultado muchas veces no depende tanto del portero que juegue. Y entonces hay partidos en una temporada donde le puedes dar vidilla al portero que... Vidilla me refiero a ponerlo en un partido, porteros que menos juegue. Porque si no, tirarse toda una temporada entrenando, entrenando, entrenando y sin jugar, eso es durísimo. Podrán disfrutar de esta edición del programa Cuéntame con Tomás Nevado en el mes de noviembre. En información cultural, en la mañana de este martes, en la Sala de Comisiones del Palacio de la Diputación Provincial de Ciudad Real, se presentó la 33ª Muestra de Teatro Provincial de Ciudad Real. Este sábado, 27 de octubre, en Villanueva de los Infantes, comienza una nueva edición de la Muestra Provincial de Teatro de la Diputación de Ciudad Real, que este año llegará hasta ocho municipios de la provincia con un objetivo claro. Como digo, esta 23ª edición, en esta actividad orientada a la promoción y al estímulo de la creación escénica en la provincia de Ciudad Real, y que, como todos ustedes saben, está dedicada a potenciar la actividad teatral y las artes escénicas en toda la provincia, y, bueno, pues con esa participación, que siempre tenemos una buena participación, compitiendo entre grupos aficionados. Miguel Turra, Moral, Daimiel, Torralba, Almadén, Calzada y Herencia, sede de la gala final, albergarán diferentes actuaciones de teatro amateur que ayudarán a completar la agenda cultural de estos municipios, que sin estas iniciativas no sería posible. Y, bueno, pues es un orgullo para Infantes poder iniciar este año la 23ª edición de la Muestra Provincial de Teatro. Tendremos tres monólogos, como ha dicho María Jesús, y, bueno, les emplazo a todos a que visiten Villanueva de los Infantes, que es un pueblo precioso, si no lo conocen, y además que tiene una carga cultural bastante importante, y, de hecho, pues la Muestra Provincial nos ayuda muchísimo a complementar esa programación cultural, que si no, de otra manera, pues sería más complicado. Una gala final que se, como bien comentaba el concejal de Infantes, que hace posible que ayuntamientos como el nuestro, pues contemos con una programación cultural a la altura y a la oferta que esperan los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia y que merecen. Y, además, ese acercar el teatro de calidad, a ellos, ya junto a la Diputación, a las instituciones como la Junta de Comunidades, también con esa red de teatros, hacemos posible que el teatro inunde nuestra provincia. Esta edición contará de nuevo con 55.000 euros en premios para los grupos y monologuistas, y todas las obras serán gratuitas, salvo la de la gala final, cuya recaudación irá destinada a una asociación que lucha contra el cáncer. Por último, la presidenta de la Federación de Teatro Amateur de Castilla-La Mancha, Teresa Serna, anunció que los premios Juan Mayorga Nacionales e Internacionales serán en Manzanares el próximo 29 de marzo. Este año hemos tenido la suerte de conseguir que los premios Juan Mayorga Nacionales e Internacionales, que es como, para que lo entiendan, los premios Goya, en profesional, aquí es en amateur, las galas se van a entregar en Castilla-La Mancha, concretamente en Manzanares, el 29 de marzo. Ya se hará una rueda de prensa y se informará, pero lo adelanto porque me parece que nos va a venir muy bien a nivel cultural, a nivel económico, el poder traer a tanta gente y tantas personalidades del mundo del teatro. Y también hay información de la capital de la provincia, la empresa ONCE está creciendo mucho en la provincia de Ciudad Real y ya es una de las empresas que más empleo produce y provoca aquí en la provincia y en Castilla-La Mancha. Este lunes presentaron las próximas actividades que tendrá la empresa organizando junto al Ayuntamiento de la capital de la provincia. El Grupo Social 11 tuvo un crecimiento de 3.187 empleados a nivel nacional, alcanzando 71.800 empleados, trabajadores. En Castilla-La Mancha se sumaron 274 y hoy, ya os lo digo como primicia, hemos alcanzado los 75.000 trabajadores en el Grupo Social 11 a nivel nacional. Unos datos que convierten al Grupo Social 11 en el cuarto empleador no público de España y en el mayor empleador para personas con discapacidad a nivel mundial. Villahermosa destacó que en el año 2023 se afiliaron más de 2.800 personas en Castilla-La Mancha y 536 en la provincia de Ciudad Real, de las cuales 10 tenían una discapacidad visual. La ONCE invierte más de 247 millones de euros a nivel nacional y llega a más de 900 asociaciones relacionadas con la discapacidad de todo tipo en España, además de generar el 0,27% del PIB nacional. Unas cifras que ponen en valor el trabajo que realizan. Han tenido la enorme generosidad de no solamente trabajar en un proyecto, no solamente de éxito, sino absolutamente ejemplar de nuestro país, sino que han conseguido cambiar la percepción que todos tenemos de las discapacidades, con un trabajo serio, con un trabajo constante, que consiguen que además se beneficie la sociedad en su conjunto. La labor que ha hecho ONCE, no en Ciudad Real, que también, sino en todas las calles de España, en todas las ciudades de España, de cómo entender a las personas que tienen algún problema de algún tipo de discapacidad, y concretamente con el tema de la accesibilidad en nuestras calles, es una labor impagable que realizan. Desde el pasado 28 de septiembre, que fue el día de la ONCE, la entidad social celebra diferentes actividades para sensibilizar a la sociedad de las discapacidades, a través de encuentros con la Universidad Regional, exposiciones y charlas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cada año lo hacemos con distintos grupos, y este año vamos a realizar un encuentro con las fuerzas de seguridad del Estado, con la policía y con la Guardia Civil, pues ya no sólo si una persona con discapacidad visual tiene que poner una denuncia, porque haya sufrido algún tipo de delito, sino pues algo tan sencillo como ir a renovar el DNI, pues que se nos atienda desde la normalidad y desde la tranquilidad, que no somos, por así decirlo, bichos raros. Por todas estas actividades que lleva a cabo el Grupo Social ONCE, el Ayuntamiento de Ciudad Real destacó su labor para eliminar barreras y le extendió la mano para futuros proyectos. Trabajar con la ONCE es sinónimo de calidad, es garantía. Es una entidad señera en nuestra ciudad que trabaja, bueno, pues de forma muy bien y muy eficiente para la eliminación de las barreras y colaborar con ellos siempre es un gusto. Hoy lo recibimos aquí para que sean ellos los que nos cuenten, bueno, pues ese año de trabajo intenso también en nuestra ciudad en favor de la eliminación de esas barreras y de tener cada vez más una ciudad más inclusiva. Y les ampliamos ahora la información y más noticias, como siempre, en nuestro formato de breves. La Guardia Civil confirma el robo de joyas por valor de 11.500 euros de la Virgen de la Vega de Torre de Juanabaz en un asalto a la ermita templaria con daños materiales que ascienden a 3.000 euros, según consta en la denuncia. La hermandad de la patrona de Torre de Juanabaz difundió hace unos días el robo en sus redes sociales. El autor o autores accedieron al interior del santuario por una ventana con reja, tras forzar la puerta de la Casa del Santero en la ermita que está a unos kilómetros del pueblo y acoge la imagen una parte del año. El próximo 26 de octubre se llevará a cabo la undécima jornada de limpieza voluntaria del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. La jornada estará organizada por International Coastal Cleanup Day, un movimiento en el que participan más de 150 países en todo el mundo en favor de la limpieza de las aguas y los océanos. En la nueva cita efectuarán limpieza terrestre a lo largo del parque y, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, también limpieza subacuática en la laguna San Pedra. El vuelco de un camión que transportaba combustible ha obligado a cortar el tramo de carretera de la variante sur de Puerto Llano, que va desde la Nacional 420 en la rotonda del Terri hasta la rotonda de la carretera de Mestanza, para proceder a labores de limpieza de la vía y también a la retirada del vehículo. Según ha informado el Servicio de Atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, no se han registrado heridos. Y vamos ahora con la que es la foto del día de IMAX Televisión de este martes, 22 de octubre de 2024, que tiene que ver con Puerto Llano, a primera hora de la mañana de este martes. A primera hora de la mañana de este martes, un camión cargado de combustible volcaba en la circunstanación de la Nacional 420 en dirección a la rotonda de la carretera de Mestanza y protagoniza la foto del Dien y IMAX Televisión de este martes, 22 de octubre. Si nos quieren mandar sus fotos a los servicios informativos, las tienen que enviar al correo electrónico fotos arroba imastv.es. Ya saben que de lunes a domingo, desde las 21 horas hasta la medianoche, tienen el mejor entretenimiento aquí en IMAX Televisión. Este martes, a las 21 horas, tienen una cita con la serie Vacaciones en el mar. A las 22 horas, el mejor cine de la historia, sin cortes de publicidad, en nuestras sesiones de Cine y Más. Este martes, la película elegida es Freud, pasión secreta del año 1962. Y al término de la película, el programa de espectáculos Tony Rovira y tú. Hasta aquí, más noticias de este martes. Nosotros volveremos el miércoles a las 2 y media de la tarde para contarles, como siempre, la información y la actualidad de la provincia y de la región. Gracias por elegir IMAX Televisión para informarse. Les dejamos con las imágenes de nuestro amigo de esta sección, Francisco García, sobre el cometa que sobrevoló la provincia de Ciudadal y toda España la pasada semana y que tardará otros 80.000 años en volver a la Tierra. Sonreguen y sean felices. Hasta mañana. Adiós. Sonreguen y sean felices. Repsol te ofrece el tiempo. Repsol te ofrece el tiempo. Repsol te ofrece el tiempo. Repsol te ofrece el tiempo.